¿Te imaginas estar buceando y encontrarte un navío repleto de bebidas alcohólicas? Este es el caso del explorador Steve Hickman, un técnico de buceo y buceador aficionado, quien solo llevaba consigo una pequeña bolsa de red para guardar lo que encontrara a su paso. El barco identificado como Gualachía había estado hundido durante más de 100 años, desde 1895 frente a las costas escocesas tras colisionar con otro barco en medio de una densa niebla, el cual llevaba de cargamento decenas de botellas de cerveza, gin y whisky. Mientras Steve Hickman buceaba las profundidades del mar, encontró lo que calificó su tesoro, cientos de botellas de vidrio con contenido tílico, las cuales estaban parcialmente enterradas en el lodo marino. Y apenas movió la primera botella ante sus ojos, descubrió una hilera de cervezas, whisky y gin. El hombre quedó totalmente asombrado. Luego del descubrimiento, el buceo aficionado bajó con un equipo de hombres para rescatar su preciado tesoro, el cual se preservó por un siglo en las aguas heladas del mar. Las pruebas genéricas revelaron que la cerveza del guanachía contenía dos tipos de diferentes levaduras, bretanomises y debayomises. El National Collection of G's Cultures tiene alrededor de 600 cepas de elaboración de cervezas en sus archivos, algunas de las cuales fueron depositadas por cervecerías del Reino Unido que enfrentaron durante la crisis económica de las décadas 1950 y 1960. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!